Les presentamos 5 videos impactantes de todo el mundo, comenzando con un tren que choca brutalmente contra un semiremolque que transportaba varios autos lanzando escombros por los aires. El dramático suceso fue captado en video cerca de la frontera entre Oklahoma y Texas en Estados Unidos. Varios automóviles cayeron en un socavón profundo que se abrió repentinamente en una calle de Novosibir, en Rusia. Una familia pensó que era un tronco flotando en el mar, pero era un cocodrilo. El impactante video fue compartido en redes y rápidamente se volvió viral. Aquí una casa colapsa y es arrastrada tras la fuerte corriente de un río en el estado de Canala, en la India. Finalmente un impresionante momento cuando un soldado en paracaídas cae al vacío durante un ejercicio de entrenamiento denominado salto militar en línea estática. Milagrosamente el soldado está con vida. Con los videos más impactantes de internet, para Cartago al Día les informó Harold Mauricio Rayo. ¡Ay! ¡Ay! ¡No abrió! ¡No abrió!